Bueno, si no se logra, creo que va a ser una gran frustración para el país. Un riesgo para el país de, a mí me parece, de grandes magnitudes. Acusaciones falsas y chantajes no ayudan en nada. Tiene una contundencia tal que va a permitir que sea la primera acusación constitucional que se apruebe aquí en el Congreso Nacional. Yo no he cometido ningún error aquí, ni tengo absolutamente ninguna responsabilidad que asumir sobre mis hombros. ¿Esta es una responsabilidad que tienen que asumir terceros? Es el panorama que por estos días ha tenido que enfrentar el gobierno. Un escenario en términos políticos más que complejo. Es básicamente una tormenta perfecta. Tiene problemas en casi todas las áreas sectoriales, desde salud, educación en particular, pensiones. Se le apareció el invierno, llegó el invierno, esta expresión que habla de que comienzan a acercarse los problemas. Eso es muy complicado para un gobierno cuando tiene demasiados frentes abiertos y cuando no se cuenta con la experiencia y con la capacidad para poder enfrentarlo de manera simultánea. Se requiere de diseños para poder enfrentar crisis no gubernamentales y por eso que el gobierno debería estar pensando en un equipo de tareas. La ecuación incluye una acusación constitucional contra el ministro de Educación que ha logrado unir a la mayoría de la oposición. Pasa el tiempo y el camino para las reformas no se despeja. Si esto fuera poco, el escándalo por los millonarios convenios entre el Ministerio de Vivienda y la fundación liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez enreda a RD, al oficialismo y al gobierno. Bueno, semana coronada, además con las críticas al mandatario por su viaje a la Antártica en medio de las lluvias y las inundaciones en la zona centro-sur del país. Yo creo que el gobierno está en una situación complicada porque es lamentable que al presidente no le dejen gozar ni una semana de una muy buena cuenta pública que le hace subir 11 puntos a la encuesta y a la semana siguiente por los errores de sus propios ministros, por los errores de su propio gabinete o de sus aliados del gobierno, se desploma. Yo lo definiría como un escenario complejo que, claro, ofrece, enfrenta varias dificultades. Hay componentes de este escenario que, a mi juicio, no se conectan necesariamente con la discusión de las reformas. Voces en el oficialismo buscan desacoplar el caso Democracia Viva con la búsqueda de un pacto fiscal. Resaltan la postura que marcó el presidente Gabriel Boric condenando el hecho que enreda a uno de los partidos fundadores del Frente Amplio. Si en el pasado, desde nuestro sector político, fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública y en donde hubiesen delitos o presunciones de delito, hoy día, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno, tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Si nosotros somos responsables y decimos las cosas como son, como lo ha hecho el presidente, no va a ser un obstáculo para la reforma, sino que al contrario. Creo que puede ser una oportunidad para una modernización del Estado que esté incluida en el pacto fiscal. Sin embargo, en la oposición sostienen que el lío de los traspasos a fundaciones ligadas al oficialismo ponen aún más cuesta arriba la reforma. Obviamente, el mal uso de los recursos termina afectando una posible reforma tributaria porque hay que ocuparla bien. Y este es un ejemplo de cómo se malgastan los impuestos. Yo creo que la reforma tributaria está en la UCI y pronto a ser declarada clínicamente muerta. Clima adverso para un acuerdo con la oposición en materia tributaria a la que se suma la tensión entre el gobierno y los gremios empresariales quienes cuestionan que el foco del pacto fiscal sea el aumento de impuestos. En La Moneda se abren a nuevos escenarios si no prospera la insistencia en el Senado. Y si no, bueno, nosotros todavía podemos insistir en marzo en la Cámara de Diputados donde el quórum también es más bajo. Creo que hay que agotar todos los esfuerzos ahora, en este momento, puesto que aquí está hablando de necesidades que son urgentes. El escenario político para el gobierno, según muchos, lo obliga a ceder en su búsqueda de un pacto fiscal. Ahora el gobierno realmente tiene que salir a conquistar los votos que necesita en la oposición y eso no va a ser nada fácil. Por lo pronto, eso va a alargar toda la conversación, va a hacer que la negociación sea un poco más ardua de lo que tenía que hacer para tener que ceder mucho más. De alguna manera el gobierno tiene que comenzar a ceder en lo que podrían haber sido sus líneas rojas para poder, con mayor pragmatismo, con mayor capacidad de adaptación a la realidad, poder enfrentar este desafío. Desafío que no solo la moneda tiene en materia tributaria, sino que también de pensiones. La ministra del Trabajo ha intensificado el diálogo con la oposición a puertas de la votación en particular de la reforma. Allí se abriga la esperanza oficialista en un clima complejo. Las contingencias pasan, pero los problemas para la sociedad, si no se abordan, quedan y se profundizan. Hay una ventana de oportunidad y esperamos que todos estemos al servicio del objetivo de mejorar la calidad de vida de los jubilados y jubiladas de nuestro país, que tanto han esperado. Se ve hoy día una ministra Jara diferente, con otra, digamos, forma de conversar, abierta a generar cambios, que no lo habíamos tenido antes de la renuncia del subsecretario. Cambio de estación, inicio de un invierno que trae problemas para el gobierno. No.